Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 23 de enero. Es la memoria de San Ildefonso, obispo. Este Toledo pertenece a una de las familias visigóticas regias de aquel entonces. Se dice que era tío de San Eugenio, arzobispo también de Toledo, y él comenzó su educación. Es un hombre muy inteligente, que escribe, que dialoga, que participa en concilios, que defiende sobre todo la virginidad de la Virgen María, que organiza a la iglesia de aquel entonces. Quizá el hecho más relevante de su vida es el hecho que han plasmado tantos autores, por ejemplo en la pintura, la imposición de la casulla por parte de la Virgen a San Ildefonso. Se cuenta que la noche del 18 de diciembre del año 600 y algo, no recuerdo ahora exactamente, él iba con sus clérigos a hacer oración, a cantar himnos a una iglesia dedicada a la Santísima Virgen. Y la vieron enormemente resplandeciente. Todos echaron atrás, menos Ildefonso y sus clérigos. Él entra en la iglesia y entonces ve resplandeciente en el altar mayor a la Virgen sentada y varias vírgenes a su alrededor. Entonces la Virgen le invita a acercarse y le impone una casulla, recibida de lo alto, en gratitud por todo lo que él hace, por la defensa de la virginidad de la Virgen María. Y también es un signo de aprobación, podemos decir, de su trayectoria, de todo lo que él ha ido sembrando, cultivando a lo largo de su vida. San Ildefonso, uno de los santos clásicos del santoral español. San Ildefonso, uno de los santos clásicos, precisamente el Evangelio de hoy habla de la Virgen, habla de la escucha de la palabra y habla de la comunidad. Esos tres temas. Llegaron la madre de Jesús y sus hermanos. No sé si lo he explicado alguna vez, pero hay que decir que cuando dice sus hermanos, en realidad está queriendo decir sus primos hermanos. es que el texto original no tiene una palabra para los hermanos y otra para los primos hermanos sino que todos están incluidos en esa misma palabra podíamos traducir perfectamente llegaron la madre de Jesús y sus parientes y desde fuera lo mandaron llamar es como decirle oye queremos verte la gente que estaba sentada alrededor se lo dice a Jesús tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan él pregunta ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? con ello no está haciendo de menos a los suyos y mucho menos a su madre porque él dice estos son mi madre y mis hermanos el que haga la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre o sea que tú y yo todos podemos ser madre de Jesús en el sentido de que al escuchar su palabra y dejarla crecer en nuestro interior y dar la vida y comunicarla a los demás estamos ejerciendo maternidad también al escuchar la palabra y compartirla con los hermanos y ayudar a los hermanos estamos haciendo fraternidad todo eso a través de hacer la voluntad de Dios hacer la voluntad de Dios que significa escuchar su palabra decirle al Señor y a raíz de esta palabra que he escuchado ¿qué quieres hoy de mí? esto, lo otro pues que crezcas en fraternidad que crezcas en maternidad que te abras a la palabra de Dios que estés atento a lo que Dios te pide y entonces realmente estás siendo hermano, madre, hermana del Señor pues que esta palabra de Dios inspire hoy nuestro día y nos ayude siempre a ir creciendo en este sentido es importante que hagamos siempre el esfuerzo por leer la palabra de Dios privadamente o en solitario por preguntarnos ¿qué me dice a mí? y por hacer el esfuerzo también de concretarlo y hacer oración con ella bueno, os deseo muy buen día yo os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo os quiero un abrazo ¿qué me dice a mí? 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 ¡Gracias!